Vamos a ver, tú te llamas Mielcoles Adam, ¿verdad? Sí, me llamo Mielcoles Adam, ¿pasa algo? Sí, soy Mielcoles Adams. Y entonces... Entonces, ¿por qué vienes hoy jueves? Porque hoy es jueves, creo yo, ¿no? Porque me da la gana, ¿sabes? Yo no creo que ha dicho nada malo, ¿no? Se lo he preguntado, no ha dicho nada malo.